Amigos, muy buenas tardes y sean bienvenidos a la noticia de la hora. Hace instantes nada más, el presidente Evo Morales anunció un incremento al salario básico en 7% y al mínimo nacional en 10.8%. Escuchemos lo que dijo. ¿Sabe el pueblo boliviano? No estamos tan mal como algunos países vecinos, no estamos tan mal como antes. El incremento salarial en nuestra gestión siempre ha sido por encima de la tasa de inflación. No se repite eso, pero también si hay crecimiento es gracias a los obreros, gracias a los trabajadores y nuestro reconocimiento, no solamente al sector público, sino también al sector privado. Este acuerdo del 7% al salario básico y 10.8% al salario mínimo nacional. Esperamos que también el sector privado pueda acompañar esta mejora salarial y tiene que entender, si hay sector privado es porque hay obreros. Si no hubieran obreros, tampoco hubieran empresas privadas. Tenemos información en vivo junto a Geraldine Mendoza, porque hace instantes nada más ya abandonaron en Palacio de Gobierno los dirigentes de la Central Obrera Boliviana. Adelante, Gera. Así es, Claudia, luego de aproximadamente tres horas de debate, de diálogo entre el gobierno y la Central Obrera Boliviana, se ha llegado a ese acuerdo que ha hecho el presidente, lo repetimos, el incremento al salario mínimo nacional será del 10.8% hasta llegar a 2.000 bolivianos, se ha aclarado. Y en el tema del salario básico nacional del 7%, según la autoridad de gobierno ha explicado, es que se ha tomado en cuenta varios puntos para poder lograr que esto sea consensuado y además que no repercuta en el campo de los empresarios y de los microempresarios. Se ha dicho además que este incremento salarial va a ser anunciado de manera oficial a todo el país este próximo 1 de mayo, además de otras medidas en favor del sector de los trabajadores. Por su parte, los representantes de la COBA han salido satisfechos de esta reunión y han anunciado que este, esta propuesta, bueno, este acuerdo al que se ha llegado con el gobierno está siendo llevado ya en estos momentos a la asamblea que se ha convocado y al ampliado de la COP que se está desarrollando en Miraflores para que sean los trabajadores quienes den el visto bueno ya que es también una propuesta previamente consensuada con este sector. Muchísimas gracias, Yera, por esta información. Entonces ya culminó la reunión, se llegó a un acuerdo entre el gobierno y la central obrera boliviana incremento al salario básico del 7% y al mínimo nacional del 10.8%. Gracias, Geraldine. Continuamos con la información porque al menos 200 trabajadores en salud bloquean en la avenida 6 de marzo. Esto debido ante el incumplimiento de la dotación de insumos y ropa de trabajo por parte de la alcaldía alteña. El bloqueo se registró en el sector del regimiento Ingabe impidiendo la circulación de los motorizados. Y un hombre fue detenido este jueves en Londres por aparentemente intentar un ataque terrorista cerca de las cámaras del Parlamento del Reino Unido. La policía metropolitana londinense dijo que se detuvo al sujeto en cuestión por sospecha de posesión de tres cuchillos y de comisión preparación en instigación de actos terroristas.